Y yo aquí te siento, no quiero ir ayer Así se creyó, también te espesa Si tú me dices para conmigo Cuando tú me toca, 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 toca Cuando tú me besas, no te es el país Si tú te gusta, no estás, no te espesa Cuando tú me toca, toca, toca Cuando tú me besas, no te es el país Si tú te gusta, no estás, no te espesa, baby